¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Encontré al proveedor de joyería de acrílico para niñas que vende pura joyería kawaii, de unicornio, sanrio, hello kitty hay de diferentes diseños, están increíbles y dejen les enseño cómo es que funciona aquí básicamente ustedes tienen que escoger 20 piezas de cada estilo ok 20 piezas por color y los precios están súper súper accesibles les voy a dar algunos ejemplos para que vean 5 RMBs para que vean 5 RMBs si tienen una pared llena de estilo 5 RMBs que son 15 pesos más o menos tienen que escoger 20, 4.5 RMBs para que se den una idea les voy a enseñar algo por acá que a mí me pareció bastante lindo vean esto es muy kawaii 5 RMBs y pues serían 15 pesos para que se den una idea vean todo lo que tienen tienen una variedad súper súper extensa les voy a enseñar otras cosas que vi por acá que me gustaron bastante para niñas un poquito más grandes vean este jueguito que son 4.5 RMBs que son 13.50 pesos o sea esto está súper súper conveniente vean todo lo que tienen, vean los estilos están bastante bastante lindos y la verdad es que nos gustó muchísimo para que ustedes puedan escoger 20 piecitas y se llevan precio mayor vean este de sirena 3.8 RMBs que son 11.40 11.40 pesos a ver lo voy a poner en la luz para que lo vean algo así vean qué tal se ve bastante increíble y tiene este vean este la conchita tienen estos de acá que ya les había enseñado tienen absolutamente todos los estilos de joyería de acrílico para niñas y vean estos de acá qué tal están increíbles 3 RMBs que son 9 pesitos nada más vean todo lo que tienen aquí de 9 pesos para las niñas están increíbles vean estas diademas qué tal 1.5 RMBs vean esta diadema se ve bastante bastante linda vean las otras que tienen esta de acá cuesta 2 RMBs son 6 pesos y esta 1.5 que son 4.50 vean nada más está lindísimo vean esta en color azul increíble en rosa están padrísimos padrísimos y por acá de este lado tienen todas las cosas para el cabello vean las diademas que tienen ahí y vean estos juegos 5.5 RMBs que son 15, 16, 50 pesos vean todo esto 16, 50 pesos por cada jueguito está increíble increíble y ya saben que tienen que escoger 20 para que chequei una ok entonces pueden pueden combinar los colores entonces nada más tienen que escoger 20 de un solo estilo pero pueden combinar colores y todo de este lado toda esta pared pueden combinar acá las diademas 20 y pueden combinar igual los collares con pulsera los jueguitos tienen que escoger 20 pero pueden combinar de este lado también y pueden combinar todos los colores entonces ya saben para sus negocios esto es éxito asegurado ¡Gracias! ¡Gracias!